Por lo que acabamos de escuchar en el prólogo, usted ha sido una víctima directa de la dictadura que se instaló en 1973. ¿Qué información adicional ha logrado reunir acerca del crimen de su madre? Un poco. Hemos tratado de hurgar. Nosotros tuvimos la punta del hilo, que era para nosotros fundamental, y no lo logramos, no agarramos esa punta. Estuvimos casi al alcance. Fue cuando la técnica de la policía pudo comprobar que la letra de la esquela que llegó en nuestra casa con las botellas de vino fue hecha por una señora que trabajaba en inteligencia policial. Y cuando fuimos con ese estudio, que llevó un año, un año de pruebas caligráficas para que de alguna manera no sospechara la persona que era por ese asunto, cuando se comprobó efectivamente que hay un expediente así en el juzgado, no sé por qué la jueza determinó de que se precisaba otra prueba caligráfica. Y cuando se presentó la posibilidad de otra prueba, en 24 horas se rebatió el trabajo de un año. Entonces, nunca lo entendí. Nunca lo pude hablar con la jueza, creo que quizás no corresponde, pero nunca me gustó esa situación que fue de mucha incomprensión por parte mía y de mis hermanos, de que esa prueba de 24 horas valiera el trabajo de un año. Y apelamos y se llevó el tema a una perita española que demoró tiempo en ir todas las pruebas para allá y después volvió el expediente para el Uruguay. Y tampoco pudo ella confirmar y laudar entre los dos peritajes. Yo estoy convencido de que esa mujer es quien escribió la esquela. Y no lo podemos saber producto de que no se continuaron las acciones. Y por lo tanto, creíamos, creo, que si ella fuera procesada y procesada con prisión por ser coautora o implicada en el atentado, podía empezar a dar nombres de quienes son los responsables materiales e intelectuales de esto. No, no, no pudimos... quedó ahí trancado el tema y hemos tratado de moverlo, pero no tenemos otro elemento de juicio como para poder avanzar en la causa. ¿Usted considera que esta mujer no actuó sola, digamos? No, no, por supuesto. Y creo, además, en mi fuero íntimo, creo que esta mujer tampoco es responsable. Le dijeron, escribí, pero quien le dijo es un pariente que trabajaba en inteligencia y ella era policía en la época. Entonces, lamentablemente no pudimos seguir avanzando y averiguando algo que todavía sigue estando en la incógnita. Muy tapado, muy tapado, ¿no? Parecería como que este tema, no hay gente que informe, las pocas puntas... Bueno, esta punta y este nombre a mí me lo dijo Germán Araujo, que era senador. Un día me agarró a mí, yo era un muchacho joven, era diputado en esa instancia por el departamento de Rivera y me agarró aparte, me invitó al despacho y me dijo, es fulana de tal, yo sé quien escribió. Y las vueltas de la vida fue que yo no creí tanto porque no tenía ningún elemento de prueba Germán en aquellos momentos como para que nosotros pudiéramos llevar adelante. Pero Carlos Julio Pereira, sí. Y por Carlos Julio Pereira se reactiva el asunto. Hace seis años se desarchiva el expediente y tuvimos la esperanza, espero que no frustrada todavía de ver quiénes son los responsables materiales e intelectuales de esto, ¿no? Geber, ¿cómo ve los procesamientos, las investigaciones, los avances que de alguna manera se han venido dando en el terreno de la verdad y de la justicia sobre los hechos acaecidos durante la dictadura? Yo creo que, a ver, yo entiendo que hubo un aparato militar que actuó impunemente en el país y hizo cualquier cosa, ¿no? Y que sus principales autores hoy están presos. Actores materiales y los intelectuales que son los que de alguna manera dieron la orden, llámese Gregorio Álvarez, llámese Gavazo, bueno, en fin, toda la gente que participó del aparato represivo está a nuestro juicio, creo que correctamente aplicada la ley de caducidad, fueron bien presos y era lo que de alguna manera buscaba la ley de caducidad, ¿no? Que ellos, que eran los representantes de ese aparato represivo, estuvieran presos y están. ¿Considera suficiente la información que se ha dado de parte de las fuerzas armadas, por ejemplo, sobre el paradero de los detenidos desaparecidos? No, 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 creo que no. A las pruebas me remito, ¿no? No se han abriguado mucho de los enterramientos que hubieron y hasta hace relativamente muy poco tiempo, digo, poco tiempo, desde la salida democrática hasta ahora, nos hemos venido enterando cosas que cuando votamos la ley de caducidad no sabíamos, ¿no? Nosotros no teníamos ni idea de que había los vuelos de la muerte cuando votamos la ley de caducidad, estoy hablando del año 86. Ahora, sin embargo, el comandante en jefe del ejército ha dicho que el ejército no tiene más información para aportar, ¿no? Sí, lo ha dicho. ¿Cómo vio esa declaración? Bueno, yo creo que el ejército entiende esto como un ataque a la institución. Y yo he hablado con militares y le he dicho que el peor ataque a la institución es que los móviles, a veces que se usaron en la época de la dictadura, no solamente eran móviles de carácter político, lo que es peor a veces eran por dinero, eran por plata, buscaban plata. Es horrible. Horrible es siempre. Pero que el móvil por el cual se actuó la represión era buscando plata que de alguna manera el aparato del terrorismo de la época había generado en función de financiar su propia revolución, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera denigra a la institución y no que hoy se le pida colaboración para saber quiénes son los responsables de esto. No sé si me explico. Una cosa es que uno diga, bueno, hubieron ejércitos, yo no soy partidario también de esto que comúnmente se habla de los dos demonios, ¿no? ¿Usted no cree en la teoría de los dos demonios? No, no, no. Uno fueron, actuaron contra la democracia, no ayudaron a la democracia, estaban descreídos de la institucionalidad, de las libertades formales, de las instituciones democráticas, actuaron contra ellas, debilitaron la democracia. Ahora, no es lo mismo que no crea en la democracia quien tiene que protegerla y que tiene que defenderla en función de lo que dice la Constitución. Digo, ¿qué garantía podía tener mañana una familia que mañana fuera blanca o de izquierda y que actuaba contra la dictadura o que pidiera la libertad, que mañana tiraran abajo la puerta y se llevaran a toda la familia presa? ¿A dónde recurrían? Digo, cuando actuaban otros, se podía recurrir a las fuerzas del orden, ¿no? A la policía y al ejército, que estaban para defendernos, no para atacarnos, ¿no? Entonces, no se puede poner en el mismo plato, no, así como vieron tus amados y tuve el ejército, no. Lamentablemente el ejército se transformó en un ejército subversivo. Subvertió el orden en vez de defender el orden. Entonces, no se puede hablar de dos demonios. Jeber, ¿sabe que Luis Lacalle Pou, el candidato a la presidencia, estuvo acá y dijo que si fuera por él no seguiría buscando a los desaparecidos? Sí. Luego, revirtió esa declaración, pidió públicamente disculpas. Ahora, a la luz de lo que hemos conversado recién con usted, que reitero, ha sido una víctima directa de la dictadura, ¿cómo vio estas declaraciones zigzagueantes del candidato de todos, la agrupación? Sí, espero que sea de todos. Me refería a la agrupación que lleva ese nombre. Luis Lacalle Pou es alguien que, si cometió un error, yo hasta ahora no veía muchos políticos que dijeran, me equivoqué. Pido disculpas, no es lo que quise decir. Ahora, yo creo sí que en esa generación, que también es un poquito más que la tuya, vos sos periodista, estás muy informado, pero seguramente estarás con gente de tu misma edad, que a veces se ponen muy escépticos de la actividad política por el trauma que socialmente ha provocado la dictadura en el Uruguay, que lleva a que quienes actuamos o vivimos esa época, sigamos mirando para atrás para saber qué es lo que realmente pasó. Y hay muchas generaciones nuevas que no lo entienden, no lo comprenden. Ahora, ¿fue por inexperiencia del error? No, no, no. Inexperiencia no. Yo creo que es una nueva generación que está pidiendo que atendamos los derechos humanos de hoy y de mañana. Porque los del pasado no los podemos resolver. Es un razonamiento que lo hace mucha gente que es menor que yo. Y que yo he discutido con ellos. Yo sostengo y creo que realmente aclarar las cosas del pasado sin estar presos de eso, sin estar rehenes de eso, sin estar exclusivamente dedicando mirar el pasado que es. Todo lo que podamos ayudar por esclarecer nos da garantías a que no vuelva a pasar. Todo lo que nosotros podamos hacer en este tiempo como para saber la verdad de lo que pasó es parte integrante de la fuerza que nos dará tener garantías de que no vuelva a pasar. Pero no todo el mundo tiene esa conciencia porque no todo el mundo vivió eso. Yo viví miedo en mi casa. Yo tuve miedo. Tuve miedo de que un día se llevara a mi padre y se fue preso cuando enterraron a El Toba, a Gutiérrez Ruiz. Mi padre tiró una bandera de pabellón nacional, una bandera uruguaya, arriba del féretro. Y fue presa mi madre y mi padre. Los dos fueron presos. Y tuvimos episodios. Mi padre estuvo solamente una semana. Comparados con otras prisiones no es nada. Pero hizo su primer infarto en la cárcel. Y murió en el año 80. Eso fue en el año 76 cuando mataron a El Toba. Y realmente se vivió momentos de incertidumbre y con ganas de irse porque uno no tenía seguridad. Y ese sentimiento es muy difícil de transmitir a generaciones nuevas. Lo que uno puede decir es, miren, es tal el horror de lo que pasó y lo que se vivió que es bueno recordarlo como para que no se vuelva a repetir. Ahora, Luis, la calle Pau pertenece a una generación que quiere mirar para adelante. Que quiere asegurar los derechos humanos de hoy. Pero son los derechos humanos de la vivienda, del trabajo. ¿No es más clara la postura de la arañaga en torno a este tema de los desaparecidos? Es de mi generación. La arañaga vivió como nosotros. Él vivió en la facultad. Nosotros somos una generación que vivimos en la facultad del silencio. Yo soy generación 79 de medicina. Ahora esas posturas no deberías elaborarlas, digamos, el partido y no estar en función de individualidades o de personalidades. Bueno, yo creo que cada uno tiene que ser la impronta que le da su partido en función de sus propias vivencias. Eso hace un partido que no esté congelado. Viene una nueva generación que tiene otra visión. Ahora, vuelvo a decirte, Luis Alberto se dio cuenta de que cometió un error porque no quiso decir que no era importante y que no era bueno y sano para la República. Pero él está más dedicado a que los derechos humanos de hoy y de mañana sean garantizados mucho más que resolver lo que a veces no podemos resolver, que son las violaciones de derechos humanos del pasado. Él está, con un sentido práctico, mirando el presente y mirando para adelante. Ningún presidente va a tener ninguna incidencia. Esto es un tema de justicia. Digo, si yo mañana fuera presidente y tuviera la actitud de decir, bueno, quiero terminar con esto de buscar los enterramientos, no puedo. Porque no es mi rol en la sociedad. Eso lo hace la justicia. Yo tengo que ejecutar lo que dice la justicia. ¿También hay voluntad política? ¿Lo hacen las Fuerzas Armadas aportando información? Bueno, eso sí. Eso sí. Pero eso no lo ha logrado quien tiene voluntad política. Porque hasta ahora no hemos logrado que las Fuerzas Armadas hablen. Quizás muchos de ellos hubieran... Pero algunos datos se obtuvieron, por ejemplo, durante el periodo de Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo reconozco, sí. Es parte de lo que nosotros hubiéramos hecho en función de la aplicación real del tema de la ley de caucidad, ¿no? Luis Alberto Jaber, lo invito a hacer una primera pausa en primer momento. Pero cómo no, con mucho gusto. Ya que estamos en este tema, el procesamiento de Walter Zimmer, del intendente de Colonia, viene a raíz de que el secretario general de la intendencia, Alfredo Martínez, el entonces secretario en 2010, ordenó investigar temas vinculados a la patente y a fondos de cooperación internacional. La pregunta es, ¿qué intervención tuvo en su momento el directorio? ¿Autorizó elevar estos temas a la justicia? No, no. El directorio del Partido Nacional no tiene que... ¿Ninguna intervención? Ninguna. ¿Cómo va a intervenir en cosas administrativas? El intendente de ese momento, que era el señor Martínez, informó a la justicia de lo que vio, nada más. No hizo una denuncia contra Zimmer. Hizo una denuncia y dice, bueno, esto es un tema que yo no... Jurídica de la intendencia le había advertido que había irregularidades y llegó a la justicia. Ahora, ¿tú no harías lo mismo? ¿Sabía que el principal perjudicado iba a ser Walter Zimmer, el intendente de Colonia? Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? La pregunta... Contéstensela a ver esta pregunta. ¿Estuvo bien lo que hizo? Si es una irregularidad, tiene que comunicarlo la justicia. ¿Y cómo se explica que el directorio del Partido Nacional después apoye a Zimmer? El directorio del Partido Nacional sabe que Walter Zimmer no hizo esto con un beneficio personal, que fue simplemente un tema de voracidad para poder recaudar en los momentos en que había una lucha. Pero usted recién hablaba de una irregularidad, de un delito denunciado a la justicia. No, no hable de delito. Pero la justicia procesó. Irregularidad. Yo dije que en su momento que la justicia había sido muy severa con haber procesado a Zimmer con prisión. Pero la respetamos ni la cuestionamos. Nosotros no somos de aquellos de que empezamos a hablar de persecución y de politización de la justicia porque procesó a Zimmer. No, nosotros tenemos y respetamos la independencia del Poder Judicial y nunca cuestionamos los fallos de la justicia. Podemos discrepar. A mí me pareció severa la justicia. ¿Sabe que cuando se siguen escuchando los ecos de este tema de Zimmer, nos enteramos que en Cerro Largo hay ediles del Partido Nacional que están pidiendo el juicio político al intendente Sergio Botana, precisamente por intentar desviar fondos del Banco República. Incluso Pedro Sarabia, un diputado que era de La Rañaga y ahora se pasó a las filas de la calle POU, ha sido acusado por el intendente de intentar desestabilizar al gobierno municipal, siendo un correligionario suyo. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el presidente del directorio cuando hay un correligionario acusando a otro de desestabilizar su gestión? ¿Qué tiene para decir al respecto de lo que sucede en Cerro Largo? No, si no me llegó el tema. No lo tenemos en la mesa del directorio. ¿Pero usted tiene alguna opinión? Seguramente. ¿Y cuál es esa opinión? Y la opinión la tendremos que tener cuando tengamos elementos de juicio como para darla hasta ahora. Pero es una denuncia gravísima, ¿no? Intento de desestabilización. ¿De quién? Lo ha denunciado el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, al diputado Pedro Sarabia. Y no ha llegado al directorio, a nuestra autoridad. Nosotros tenemos una comisión de ética a partir de... Pero, Jéber, ¿usted es un actor político de primera plana, digamos, en el Partido Nacional? Tenemos una comisión de ética que juzga estas situaciones. Si mañana hay una denuncia de Botana contra Pedro Sarabia, o viceversa, una denuncia de Pedro Sarabia contra Botana, lo pasaremos a la comisión de ética que para eso está el director del Partido Nacional. Las opciones son públicas, ¿no? Están en todos lados. Y se tiene que hacer responsable cada uno. Yo no... ¿Usted está diciendo que el intendente se tiene que hacer responsable de esta denuncia e intento de desestabilización? Cada uno es responsable de las cosas que dice públicamente. Ahora, si lleva el tema al directorio del Partido Nacional, nosotros tomaremos cartas en el asunto. Ahora, ¿qué está pasando, Jéber? ¿Los blancos están yendo a las cuchillas contra los blancos? Porque viene primero el tema este de Colonia, después viene lo de Cerro Largo. Sí, nosotros estamos en la cuchilla. Porque todo, si usted lo mira desde el punto de vista del frente, dice están en la cuchilla por el tema pruna. Que ahí no es un tema de patentes. Ahí son 380 millones de dólares que perdimos todos los uruguayos. Eso sí. Ahí sí estamos en la cuchilla. Y somos celosos también con los nuestros. Porque si no somos celosos con los nuestros, no podemos ser severos con los contrarios. En el caso de que él pierda la elección y no integre la fórmula, ahí quedaría una parte importante de los blancos que no estarían representados, digamos, por su máximo dirigente. ¿No quedaría renga la fórmula del Partido Nacional sin uno de los dos precandidatos que está compitiendo ahora a la interna? No, yo creo que no. Yo creo que la gente va a ir llevándose el proceso. Yo, indudablemente, no podrá escapar de que el hecho de que mañana gane la interna la calle, es un golpe importante porque es algo que puede sorprender. Hasta ahora tenemos una diferencia a favor de la arañaga, pero si mañana termina ganando la calle, es un tramo, un shock. ¿Y la calle Pud debería ser el vice de la arañaga si la arañaga ganara para ustedes? ¿Le gustaría repetir aquella foto? Sí, yo creo que Luis Alberto Lacalle es un hombre de partido. Lo que le pide al partido, él va a ser. A mí me gusta eso. ¿Y usted se lo va a pedir? ¿Como blanco? Si el ganador lo pide, ¿cómo no se lo voy a pedir? Claro que se lo voy a pedir. Y te firmo que lo acepta, porque es un blancazo. Luis Alberto Heber, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. A ti, gracias, un placer. Un gusto. Un gusto.